Para mí la cultura libre, básicamente, a lo que remite es una cultura accesible, es decir, una cultura que, al igual que toda la vida ha habido bibliotecas públicas, donde se podían consultar libros, cómics, podías llevarte a alquilar películas, etc., pues yo lo vinculo a algo tan clásico como eso, es decir, porque muchas veces, por suerte o por desgracia, vinculamos el tema de la cultura libre a Internet. Cultura libre había antes de Internet, hay ahora, y esperemos si alguna vez no hay Internet o hay cosas en el futuro que la siga habiendo, ¿no? O sea, sería como una visión, la idea de cultura libre dependería del receptor, de la forma de que el receptor pueda acceder a esa cultura sin necesidad de que sea un bien de consumo, sino que simplemente poder disponer de ella. Exactamente, exactamente, porque, insisto, yo sé que ahora mismo hay muchísimas turbulencias en todo el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor, por lo denostadas que están las entidades de gestión, pero para mí no tiene ningún sentido el consumo de música en función de ideoconsumo, o sea, adrede, consumo de música en función de las licencias, es decir, no, yo solo escucho música copilet, ¿no? Pues es como que dice, no, yo es que solo leo libros de Alfaguara, eso no tiene ningún sentido. Entonces creo que a veces se nos está yendo un poco a la cabeza, y entonces de un tiempo a esta parte sí que en comunes por lo menos hemos hecho una apuesta de poner solamente música libre porque tenemos unos colaboradores y colaboradoras magníficos que saben escargar y sacar de ahí una calidad buenísima en grupos, yo no sería capaz, es decir, yo soy una persona que se quedó en los Ramones, los Cramps y poco más, muy poco evolucionado musicalmente, pero lo importante es eso, es el tema del receptor y hay un montón de cosas y de cultura, de arte, de todo, que están en el llamado repertorio SGAE o están en el tramado, digamos, clásico de propiedad intelectual, y yo creo que no hay que renunciar a ello, ¿no? Si estás de acuerdo con eso, Gaelx. Sí, también un matiz que me parece importante, que no agota el concepto de cultura libre, pero que es uno de sus muchos aspectos y me parece muy interesante, es una actitud muy punk, muy do it yourself, una idea de hacer crear una ansia creadora que lo que te lleva es a hacerlo, pues como estamos aquí, como estáis vosotros, haciendo radio contra viento y marea, sin que haya un equipo técnico que se encargue de todo y tú vengas aquí a contar tus historias, sin cerveza, sin nada, sino, o sea, a Sociocultura Libre esa ansia, ganas de crear y de expandir tu palabra sin miedo a que otra persona coja una parte, o sea, una idea de compartir, de poner lo mejor de ti, ponerlo con todas tus ganas para que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Si tú coges cualquier libro y lo abres, ¿de acuerdo? Pues en la segunda, en la tercera página, siempre pone una cosa que pone todos los derechos reservados, ¿de acuerdo? Entonces, según la ley de propiedad intelectual, aquí en el Estado español, cualquier obra, sea musical, sea un libro, un artículo, un corto, una película, por defecto tiene todos los derechos reservados, ¿de acuerdo? Y tiene una C que apunta a la derecha, ¿de acuerdo? Copyright, ¿de acuerdo? Que es un término aquí anglosajón que, bueno, si solo podemos entrar en lo que es exactamente el copyright, en contraposición al copyleft y toda la historia. Y luego hay otro tipo de licencias, que son las llamadas licencias libres, en sentido amplio, hay muchas, hay sesudas y agotadoras discusiones sobre cuáles son exactamente las licencias libres y cuáles no, si queréis podemos entrar en ello, no os lo aconsejo, porque perderéis audiencia, pero bueno, lo decimos con conocimiento de causa. Pero, bromas aparte, sí que hay otro tipo de licencias que lo que plantean es algunos derechos reservados o ningún derecho reservado. Es decir, hay gente que plantea, decir, bueno, oye, yo no tengo ningún problema en que la gente se copie mi canción o mi libro y circule por la red, ¿de acuerdo? Sí que a lo mejor puedo tener un problema con que se modifique, que haga un oso paródico o que lo cambien. O hay gente que puede tener problemas con que a lo mejor se, si tú has sacado un libro con editorial, pues que otra editorial a lo mejor, que incluso tiene más fuerza y pueda acopar más escaparates de librerías, pues lo saques. Poco probable, pero podría pasar. Entonces hay gente que de alguna manera se intenta salvaguardar. Entonces el copyleft en general, básicamente, es una filosofía muy asociada a un tipo de licencias, que son las licencias GPL, que son para el software, ¿de acuerdo? Que tienen una serie de dinámicas que sí que valen muy bien para el mundo de la informática y luego están, por ejemplo, las licencias Creative Commons, que algunos puristas dicen que no son exactamente copyleft y que esas son muy interesantes para el mundo de la música, de los libros o de los audiovisuales. ¿Por qué es importante marcar esta diferencia? Pues porque tú no puedes hacer un uso paródico del software. El software funciona o no funciona. Se instala o no se instala. Y tú cuando lo modificas no puedes desvirtuarlo. Puedes hacer que el software no funcione, pero entonces no tiene ningún sentido. Sería estarías haciendo un virus. En cambio, tú sí que puedes desvirtuar una canción, tú sí que puedes desvirtuar un libro. Por lo tanto, las Creative Commons, que efectivamente son las licencias algo más restrictivas, según cómo se enfoque, que lo que son las licencias clásicas del software, muchos puristas hablan de que no tiene todas las libertades que tenía las licencias clásicas de copyleft vinculadas al software, que por lo menos para mí sí que tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque algunos autores, creo que legitimadamente, pues quieren preservarse algunos derechos. Entonces, básicamente es eso. En las licencias libres hablan de algunos derechos reservados. Hay mucho debate, perdón, sobre con el tema de licencias, la utilización de licencias libres, la utilización de licencias Creative Commons, porque hoy por hoy, si una persona que no está asociada a ninguna entidad de gestión, la SGAE es la más conocida, y licencia con Creative Commons, esa persona quiere o no quiere, la SGAE va a recaudar por ello, ¿de acuerdo? Es decir, la SGAE no pregunta en Radio 3 qué canciones son copyleft, por lo tanto no debería recaudar la SGAE, o qué canciones suenan en algún programa de televisión española, o qué cortos que pongan en algún programa de la 2 a altas horas de la madrugada, probablemente llevan también algún tipo de licencia libre. Entonces, sí que ahora mismo hay un problema en que la gente que utiliza estas licencias, sobre todo la gente que está empezando, es por voluntarismo puro y duro, porque sobre todo si están fuera del entramado de lo que son de las entidades de gestión. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas son la visibilidad y que tú facilitas que tu obra se distribuya más, y además como hay una comunidad bastante receptiva a cualquier tipo de obra que se hace con estas licencias, es decir, hay programas especializados con comunes que prestamos especial atención a todo el tipo de obras que utilizan este tipo de licencias, es decir, hay un cierto circuito que de alguna manera te arropa. Pero, ojo, ojo, fuera del entramado clásico mercantil de las industrias culturales hace mucho frío, es decir, fuera de las entidades de gestión y fuera del entramado clásico, tú aunque no quieras van a recordar por ti, se queda en ese dinero, y luego muchas veces en internet se leen discursos verdaderamente entusiastas que se le otorga al Copilef y a las agencias libres unos superpoderes que sinceramente no tienen, es decir, bueno, tú licencia con Copilef, que esto es lo mejor y esto, vamos, vas a arrasar. No más que ver cualquier festival de música, de primera, de segunda o de regional, con todos mis respetos, ¿de acuerdo?, de cualquier estilo de musical, y ningún cabeza de cartel utiliza licencias libres. Eso creo que es bastante sintomático, es decir, si el Copilef tuviera esos superpoderes que tiene, pues habría muchos más grupos como, por ejemplo, Pony Bravo, ¿de acuerdo? Y luego hay gente que está como la canción de Eros del Silencio, ¿no, Gaer, entre dos tierras? No estoy diciendo que te guste ese grupo, ¿eh? Dios me libre. Bien, bien. Que es, por ejemplo, Nacho Vegas. Nacho Vegas dice que ha conseguido introducir las Creative Commons en las GAE, yo creo que eso es un poco discutible, pero bueno, él está haciendo una apuesta, al menos a nivel promocional de las Creative Commons, yo creo que eso ha sido muy interesante, y recientemente vimos que en las GAE francesas ASEM ha asumido también las Creative Commons, después de que lo hiciera sus equivalentes en Holanda, Dinamarca y Suecia. Es decir, que poco a poco estas licencias sí que se van popularizando, pero yo creo que todavía no tiene, desde luego no tiene superpoderes, y todavía queda bastante para que se pueda hacer un uso normalizado entre un entramado, que la gente quiera salir de lo que es el rollo amateur, que el rollo amateur y de fanzines y radios libres está muy bien, ¿de acuerdo? Pero hay gente que, legítimamente, también se quiere ganar las lentejas, ¿no? Entonces, para eso el uso de licencias Creative Commons es un poco más complicado. Las GAE no contempla que no haya nada fuera de su repertorio, por lo tanto, ella recauda primero y pregunta después. Pues, la manera de preguntar después son unos DVDs que son las llamadas obras pendientes de identificar, que se pueden revisar cada seis meses, ¿de acuerdo? Hasta un plazo de cinco años. Luego os explico de los cinco años. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Solamente pueden consultar las obras pendientes de identificar la gente que es socia. Entonces, claro, si tú no eres socio, no puedes acceder a los DVDs pendientes de identificar. Por lo tanto, a las GAE se ha autoadjudicado la potestad de que a los cinco, hay gente que dice que son diez años, cinco o diez años, las GAE dice, si este dinero en él lo reclama, me lo quedo. Y eso no sale a ninguna ley. Eso es una potestad que las GAE se ha autoadjudicado. Luego hay entidades de gestión que intentan, que son un poco más sabias que las GAE, que cuidan más su imagen corporativa o su imagen pública, como puede ser Cedro, ¿no? La entidad de gestión vinculada a la gente que publica y edita libros. Entonces, Cedro dice que hace una búsqueda activa de autores. De repente, si veo un ISBN y no encuentra al autor, que hace una búsqueda activa para encontrarle. Bueno, pues eso es mentira. Lo que pasa es que uno queda muy bien en la web. Dice, ah, oye, los de Cedro son majos, hacen búsqueda activa de uno. Pues es falso. No me han encontrado nunca. Claro, Cedro tampoco contempla que pueda haber gente que, claro, porque son monopolios por sectores. Es decir, solamente se da un pequeño grado de solapamiento. Por lo que te quería preguntar, estas entidades de gestión son monopolios. O sea, no se puede crear una sociedad de gestión alternativa. Son monopolios, y no lo digo yo, porque soy un gafas pasta que está en un programa Copilef, aquí con GAEX, etcétera. No, eso lo dice la Comisión Nacional de la Competencia. En un informe absolutamente demoledor del año 2010. Digo, para centrarnos un poco, porque muchas veces, como hoy la SGAE tiene una imagen tan pésima y se le sacude muchas veces con razón, yo creo que perdemos un poco el eje. Entonces, respecto al tema de las entidades de gestión, como digo, la Comisión Nacional de la Competencia emitió un informe durísimo diciendo que, excepto en el caso de los guionistas, que pueden elegir entre Dama y la SGAE, el resto son todo monopolios en el sentido estricto del término. Incluso Teddy Bautista, cuando se le preguntó sobre el tema de qué pensaba, si eran al hilo del informe de la CNC, si efectivamente estas eran las entidades de gestión, si eran monopolios, decía, sí, pero es que hay monopolios buenos, decía Teddy Bautista, ¿no? Antes de su detención. Él decía, sí, esto es un monopolio, pero bueno, hay monopolios que parece que no están tan mal. Aquí, si me voy a prometer, me voy a poner extremadamente duro. Vamos a ver, lo primero, lo de Series Yonki son unas personas que ya vendieron la empresa hace un año. ¿De acuerdo? Esto de que se iban ahora de Series Yonki es porque se había aprobado la ley SINDE, simplemente ha sido una maniobra publicitaria para no hacer una empresa de, ni siquiera voy a decir de qué es, para que la gente ni la encuentre cuando utilice su buscador favorito. Es decir, por lo tanto, las consideraciones morales que me parecen de estos personajes, bueno, mejor me las ahorro. Segundo, Mega Upload. Mega Upload es una empresa capitalista que opera en paraísos fiscales, que tiene asalariados, y que trabaja con un montón de material, que el material lo proporcionan gente que está a sueldo, lo que en el largote se llaman uploaders. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, tú, hay un autor por ahí italiano que hablaba que estamos ahora mismo en una fase que es el socialismo del capitalismo, es decir, una fase en la que el capitalismo se ha descentralizado totalmente y que es simplemente un dispositivo de apropiación, ¿no? Bueno, pues el ejemplo máximo de capitalismo como dispositivo de apropiación son empresas como Mega Upload, es decir, empresas que trabajan con material ajeno, algunos se lo proporcionan a los voluntarios, pero eso es absolutamente marginal, es decir, gente que tiene una sueldo, y en el entramado clásico que estamos planteando antes de entidades de gestión y de editoriales, era un modelo muy discutible y que algo, poco y mal repartido, pero algo de dinero llegaba a los autores. Con este modelo llega una cifra muy redonda, cero, cero. Por lo tanto, eso me parece extremadamente preocupante. Entonces, es decir, creo que con el tema de Mega Upload se están mezclando muchos temas que están muy bien desgranarlos, es decir, pero claro, ahora de repente toda la gente tiene una serie de preocupación por las garantías judiciales en Nueva Zelanda, porque han cogido unos señores, se han puesto unas esposas, pero vamos, eso, los campos de internamiento que hay en Australia, como Gúmera, por ejemplo, y nadie abre la boca, al igual que los CIES aquí, toda la historia, la gente con otras cosas, de repente ahí sí que las garantías judiciales no les importan, o sea, toda esta gente creo que se rasga las vestiduras por Mega Upload, dónde estaban cuando cerraron EGIN, dónde estaban cuando cerraron Egoncariá, dónde estaban cuando cerraron un montón de medios de comunicación, a qué medios alternativos han apoyado es Liberación aquí a los 80, ahora por ejemplo público, no sé si me explico, es decir, que es que esto a mí me cabrea bastante un trabajo ajeno y parece que son aquí los adalides de A, la libertad de expresión, mentira, y encima B, que tiene algo que ver con la cultura libre, o sea, ¿cuánto copilé Fabián Mega Upload? Pues algo absolutamente marginal, ahí simplemente eran contenidos pirateados y ahí pirateados en sentido estricto de la palabra, no como esto es pirata, codazo, codazo, guiño, guiño, no, 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 era una empresa montada para apropiarse de scores y todo tipo de series para que la gente pudiera ver que la basura define americano de series americanas, por eso que ni siquiera había, es como profecía autocumplida, es decir, lo que más mainstream es, es lo que más estaba en Mega Upload, por lo tanto, perdóname que un poco se ha sido un poco duro, pero me parece que es que hemos perdido totalmente el foco, es decir, a toda la gente hablando de garantías judiciales y no sé qué, o sea, cuando no les preocupan otras y eso no tiene nada que ver con la cultura libre, Mega Upload tenía que ver con el todo gratis, que es distinto, quien lo quiere defender, perfecto, pero la cultura libre no es todo gratis. Bueno, pues Telefónica, ONO, Yastel y sus equivalentes a nivel internacional tendrán que decir algo en todo esto, porque la gente cuando se paga la DSL, que es para leer el correo, que lo hace todo el mundo desde el curro, para leer el Cervantes o el Quijote online, pues creo que es evidente que no, por lo tanto, aquí creo que ha habido un modelo en el que se han sacado pingos beneficios, efectivamente, Mega Upload ha sido demasiado rentable, al igual que en su momento fue en Apster u otro tipo de iniciativas, y luego reconozco que una de las cosas que me ha fascinado de todo este debate es, que reconozco esto es lo que más me ha sorprendido, esto me ha dejado absolutamente anodado y por gente de ámbitos activistas y tal, que era, es que si hiciera Mega Upload ahora toda la gente se va a tener que ir a las redes P2P, y digo, maldición, no es eso lo que llevábamos diciendo años, no, no es eso lo que estábamos apoyando, modelos descentralizados y de P2P, entonces, eso sí que ya me dejó, o sea, una persona muy vinculada a temas de activistas con tal ley siente, dice, la industria ha perdido una oportunidad tremenda, digo, pues habría que ver qué industria, entonces, no sé, yo, con el tema de Mega Upload estoy total y absolutamente perplejo, pero bueno, o sea, a lo mejor son cosas mías, no sé, tú Garex, ¿cómo lo ves todo esto? Que viendo hoy en el telediario, cuando detenían a uno de ellos, la mansión, el Cadillac rosa con alerones, etcétera, no sé, muy, perdón, yo vengo directo del trabajo, no he podido ver nada, había un Cadillac rosa con alerones, sí, en medio de un castillo de estos, como que se había trasladado desde Escocia hasta, Dios mío, que aprende el señor Roca, de verdad, ahora, ahora tengo admiración por ellos, aún más, montar todo este tinglado para poder tener un Cadillac rosa con alerones, Dios, sí, no, aparte, sí es cierto lo que se dice, porque muchas veces se manipula mucho la información, con ese tipo de cosas, con noticias relacionadas con la tecnología, pero, hay un libro muy recomendable que es una geografía que es quita con pseudónimo de Julian Assange de su primera época como hacker, cuando él era Mendax, se llama Underground, y en el Underground lo que hablaban era una cosa que estaba muy, muy mal vista, era todo el tema de tráfico de tarjetas de crédito, bueno, pues el señor este que era fundador de Megoploat, él venía de todo el rollo de craqueo de tarjetas de crédito, etcétera, y tenía alguna, no sé si denuncia o incluso sentencia en contra por ese tipo, es como dentro de los crackers, como el escalafón más bajo y muy mal visto por toda la comunidad de hackers y de gente que opera a un nivel así. Un hacker de baja estofa. Sí, claro, están los hackers, están los crackers y luego está este. Independientemente del Cadillac Rosa o lo que fuera, quedamos en un rollo nuevo rico absolutamente espantoso. Lo que sí que detecto con bastante horror es que hay un discurso absolutamente esquizofrénico, es decir, las mismas personas que llevan meses denunciando la ley Sinde y avisando que llegaban sopa y pipa y todo esto y haciendo manuales para saltárselo son las mismas que dicen que esto no vale para nada y que todos los contenidos se van a mover de servidor y que es todo inútil y una gran pérdida de tiempo. Pues entonces, ¿qué problema hay? O sea, si realmente son las leyes tan inútiles. Efectivamente, creo que sí que va a haber un problema, sí que va a haber más complicación para acceder a esa especie como de potlatch de contenidos gratuitos que hay por Internet, sí que para acceder a determinado tipo de cosas sí que va a haber más problemas. ¿Que se va a evitar que la gente pueda compartir contenidos? No, las redes P2P son intocables y cada vez funcionan mejor y hay distintos tipos. Lo que sí que va a ser más complicado va a ser irte al mega-outload y descargarte lo que te gustaba. De hecho, el otro día estábamos en el programa con una compañera Irene que decía que tenemos que recordar que las webs de descargas no son lo mismo que las webs de enlaces y estas no son lo mismo que las redes P2P. Las redes P2P es algo bastante más pasado el tener que estar intercambiando ficheros, etcétera. Entonces, efectivamente, la gente sí que se va a tener que familiarizar más, vamos a convertirnos todos y todas en un lugar como de hiperusuarios de redes P2P. Entonces, yo creo que sí, estas leyes sí que van a tener un cierto efecto. Lo que sí que es importante es no perder el marco general porque aquí se da una cosa absolutamente paradójica que muchas veces no nos fijamos en ella. Estos grandes conglomerados de multinacionales son multinacionales que tienen acciones, son dueños de empresas que te dan la conexión a Internet, ¿de acuerdo? Esas mismas empresas que te dan la conexión a Internet son las que te venden a la vez todos los positivos de copia, ¿de acuerdo? Las USB, las tostadoras, etcétera, etcétera. Y además, todos los reproductores de música. O sea, están como en todo el ciclo. Entonces, hay una parte de esos conglomerados que ejercen de lobby para que haya restricciones, ¿de acuerdo? un intercambio de ficheros pero por otro lado tienen las compañías que te están vendiendo los dispositivos de copia y acceso a la red para ese intercambio de ficheros. Entonces, es como un tema de balanceo, Es como piratear pero no mucho o bueno, a ver cómo hacemos. Entonces, a mí es algo que me resulta muy fascinante, O sea, por ejemplo, Sony. Sony te da acceso a Internet, te vende dispositivos para copia y además ejerce de lobby para que no le piratees los discos y las pelis. Entonces, es increíble. Y respecto a lo que comentabas al principio de esa, como ese bailoteo de los propios políticos de no saber si estar a favor o en contra, bueno, como también hemos comentado, todas estas ideas como de libertad en Internet tienen mucho peligro porque acabas cayendo en una idea de liberalismo, de mercado máximo, que parece que querer compartir archivos es como la máxima expresión del neoliberalismo o no, vaya, que creo que es importante distinguir entre derechos fundamentales realmente y esta idea de es que mi derecho fundamental a bajarme cine, bueno, hay una pequeña diferencia que creo que hay que tener en cuenta y creo que de ahí viene de que es un ámbito nuevo en el que nos movemos la dificultad del posicionamiento de la política clásica al respecto. Sí, porque muchas veces se habla de, ya digo, que ahora todo el mundo tiene grandes conocimientos y parecen todos como juristas amateur, hablando de las libertades, de garantismo en procesos judiciales, no sé qué, no sé cuántos, que insisto, que estaría muy bien todo eso verlo en otros muchos aspectos de la vida, pero bueno, vamos a darlo por bueno, pero parece ser que es que se tiene una percepción absolutamente como utópica de lo que es Internet, de paraíso, de terreno neutro, donde no opera ningún tipo de condicionante social o político, entonces lo que se quiere es que haya comunidades de gente que operan simplemente por intereses comunes, ¿no? Entonces, yo lo que parece realmente Internet, y ahí sí que sigo autores como César Rendueles, lo parece como una especie como de utopía neoliberal, es decir, tal y como opera ahora mismo Internet y las defensas que se hacen encantarían al mismísimo Milton Friedman de los Chicago Boys, con la devastador tan fantásticas políticas que implementó en su momento, es decir, que no, no, el Estado que no intervenga, bueno, pues a ver, ¿por qué y para qué? Porque claro, si la alternativa son, pues eso, empresas como Megoblot operando en paraísos fiscales, pues a lo mejor sí que había que plantearse algún tipo de regulación, sé que eso es anatema, diciéndolo, ¿no? En entornos como Internet, pero no sé, es lo que se ha dado llamar política habitualmente. Bueno,